Muy chiquitita, muy chiquitita. Por eso hablamos de un milagro, porque estamos hablando, y cuando hablé con los médicos del Hospital Italiano de Buenos Aires, hablábamos de un milagro, ya que no teníamos en el recuerdo un trasplante cardíaco en un paciente tan chico. No se consiguen órganos en un paciente tan chiquitito, digamos. Y bueno, en EMA se derivó por la obra facial provincial a un centro de alta complejidad. En realidad, ahí en muy poco tiempo, tiempo récord, llega este órgano que hay que agradecer a la familia donante, cuando hablábamos de trasplantes o donación, familia donante más que un donante en sí, porque justamente cuando se dona un órgano de un paciente pediátrico, la voluntad de mamá y papá, que tiene que ser expresada, se dio justamente solidariamente para que se pueda salvar una vida. Y gracias a Dios, al ángel donante y a la familia donante, llegó el corazón en tiempo récord. Y no solo se dio todo eso de bueno, sino que además salió bien la cirugía, el post-trasplante, que estamos hablando de algo de una mortalidad muy significativa, ¿no es cierto? ¿En cuánto tiempo apareció el corazoncito? Aproximadamente un mes apareció el corazón. Y ¿sabés qué, analiza? Que hicimos una jornada de concientización acá en Posadas, que fue mi paciente Abigail, que es una nenita trasplantada cardíaca, que bueno, realmente yo la tengo como un ángel, porque hay otro caso, el de Isidro, que es un paciente de Tandil, que yo le llevé un video de Abigail en su momento, y a los dos días apareció el corazón para Isidro. Y en esta oportunidad se dio igual a Abigail presente, y bueno, a los dos días del operativo, de la jornada de concientización de la donación de órganos pediatra, aparece también el órgano para EMA. Así que, muy emocionante, muy lindo. EMA en la actualidad está ya con alta hospitalaria, está con internación domiciliaria, y los médicos del Hospital Italiano de Buenos Aires le permitieron venir a cumplir su primer año de vida, que es el viernes, así que es muy emocionante. La verdad que cuando llegó el viernes a acá de Posadas, los periodistas lloraban. Era algo muy, muy, muy emocionante, porque estamos frente a un milagro en vida, ¿no? Y nos enorgullece poder estar contando la historia, y es una historia de mucho esfuerzo de muchas personas, porque tanto el Ministro de Salud Pública de la provincia, Oscar Alarcón, el gobernador de la provincia, que todos los días, Lisandro, ¿cómo está EMA? ¿Cómo se ha leído el trasplante? ¿Cómo va evolucionando? Así que, nuestro gobernador también sumamente presente en toda la evolución de EMA, y eso habla de una humanidad muy significativa por parte de varias personas que han estado siempre preocupadas por la evolución, ¿no? Que es fundamental. Doctor, ¿cómo siguen los cuidados de EMA ahora, acá, y si tiene que volver a Buenos Aires? Sí, tiene que volver a Buenos Aires, ya el domingo toma el avión nuevamente para la capital federal, así que sí, son cuidados muy estrictos, permanentes, multidisciplinarios, hay todo un equipo con el eje en lo cardiológico, ¿no? Que son todos, por suerte, amigos míos, los cardiólogos que están tratando a EMA, así que me van pasando los partes, me van dando toda la evolución que va siempre satisfactoria, gracias a Dios, me fueron pasando la foto de cuando se estaba yendo del hospital, así que fui viendo toda la evolución, el trasplante, el post-trasplante, y bueno, ahora el alta hospitalario también, que es algo de inmensa felicidad, y estamos aguardando el alta que le puedan llegar a dar desde la capital federal para que se pueda venir a vivir nuevamente a posadas, a misiones, a la lupa. ¿Y eso cuándo podría ser? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Ahí vamos a hablar de varios meses. Claro, falta. Sí, 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 mucho, 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 mucho porque está todavía en el post-trasplante inmediato, que son... Ella se trasplantó el 28 de octubre del año pasado, así que pasaron muy poquitos meses, la evolución es muy satisfactoria, pero realmente requiere muchísimo cuidado, el trasplante es algo de... Es como tener otra patología, un trasplante, ¿no? Porque requiere controles, seguimientos estrictos, medicación, miles de medicación. Así que... Igualmente su estadía acá es hipercuidada, me imagino, tiene algún médico que la asiste, más allá de que está usted que es médico, cardiólogo infantil, digamos, pero ¿tiene asistencia médica y permanente la bebé? En principio no, porque si está todo bien resguardado, que lo está, saben los padres los controles, los padres ya han aprendido, ya han hecho todo. Esto de internación domiciliaria los va capacitando y entrenando a los padres para poder manejar la tracheostomía. La tracheostomía es un tubito que se pone en la tráquea justamente para que pueda respirar por ahí. Todavía EMA está con la tracheostomía, se alimenta también por sonda nasogástrica, todos esos manejos tienen que estar muy bien entrenados los padres que lo están y saben todo lo que es la medicación día, hora, bueno, es algo sumamente estricto, pero los padres realmente son muy capacitados y para que ande bien un trasplante uno de los pilares indispensables son las familias.